Y en las próximas 48 horas se conocerán los resultados de las 70 pruebas realizadas a empleados de la plaza minorista de Medellín, cerrada ayer después de la confirmación de 15 casos de coronavirus. Hasta ahora en la red de laboratorios de Antioquia se han procesado más de 6 mil muestras. La Universidad de Antioquia es la institución encargada de evaluar las 70 muestras tomadas a personal de la plaza minorista. Este es uno de los cinco laboratorios que en Antioquia están haciendo el análisis de los posibles casos del departamento. Nosotros estamos sumando fortalezas, nosotros aspiramos llegar a 2 mil 500 muestras diarias, para eso la gran limitación es los reactivos. En los laboratorios habilitados en Antioquia se han procesado más de 5 mil 500 muestras. En reactivos la Secretaría de Salud del departamento tiene a disposición 4 mil 500 kits, más los reactivos de la Universidad de Antioquia recibidos en la donación de miratos árabes que son 10 mil. Estamos esperando que el Instituto Nacional de Salud también nos haga una entrega que anunció el 20 de abril, una entrega masiva que les va a llegar al país. Hoy en Antioquia estamos prácticamente al día en el procesamiento de muestras. En Medellín están habilitados siete laboratorios, sin embargo el de la Universidad de Antioquia está compuesto por un paquete de nueve laboratorios. En Sabaneta está habilitado el Instituto Colombiano de Medicina Tropical. Se espera en los próximos días contar con la habilitación de otro laboratorio para el Urabá y la clínica Sommer en Río Negro.